Gustavo Petro, el izquierdista, exguerrillero, exalcalde de Bogotá, es el nuevo presidente de Colombia y ya vamos a ver los resultados que hay en el preconteo que inició a partir de las 4 de la tarde hora Colombia cuando cerraron los centros electorales en el país neogranadino. Tenemos en pantalla la última actualización que publica la Registraduría Nacional de Colombia en este momento con los porcentajes y las mesas escrutadas hasta el momento. Tenemos que el izquierdista Gustavo Petro ha ganado la presidencia con 10.692.503 votos. Es decir, Gustavo Petro se convierte en el primer presidente de izquierda de Colombia con su fórmula vicepresidencial Francia Márquez Mina. Y por el otro lado tenemos al ingeniero Rodolfo Hernández que registra 9.923.729 votos con su fórmula vicepresidencial Marelén Castillo de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Es decir, que quedan los resultados Petro con 50,69% y Rodolfo Hernández con el 47,04%. Así están los resultados que publica a esta hora Registraduría de Colombia. También estaremos atentos a lo que vaya a decir el contrincante Rodolfo Hernández que ha perdido esta elección presidencial. Vamos a ver quién es Gustavo Petro. ¿En qué se convierte Colombia ahora con este perfil que va a asumir la presidencia el próximo mes de agosto? A continuación. Gustavo Petro es un político y economista de la Universidad Externado de Colombia. Ex militante de la guerrilla del M-19, fue alcalde de Bogotá hasta 2015 y se desempeña como senador desde 2018. Petro encabeza una coalición progresista de izquierda que quiere girar a una transición energética para pasar de una economía extractivista a una productiva que frene la exploración del petróleo y permite expandir la producción de alimentos. Además apuesta por implementar una reforma tributaria progresiva en la que los más ricos sean los mayores contribuyentes. También planea la creación de un Ministerio de Igualdad y lograr el 50% de representación femenina en las instituciones públicas. Esta es la tercera vez que Petro busca la presidencia de Colombia. Hace cuatro años perdió con el derechista Iván Duque que por ley no puede aspirar a la reelección. Es el perfil del izquierdista Gustavo Petro que se convierte a partir de hoy como el presidente electo de Colombia y asume las riendas a partir del mes de agosto. Volvemos a ver la página de la Registraduría Nacional de Colombia para actualizar resultados que van cambiando cada cinco minutos según lo previsto. Tenemos que Gustavo Petro asciende el número de votos a 10.984.247, mientras que Rodolfo Hernández se queda con 10.242.763. para un resultado para Gustavo Petro del 50,57% y para Rodolfo Hernández con el 47,16%. Son los resultados a esta hora cuando ya va el 90,06% de las mesas informadas en todo el país. Es la última información que surge de Colombia. Gustavo Petro se convierte en el nuevo mandatario del país, asumirá en el próximo mes de agosto. Estamos atentos a lo que se vaya a dar en su centro de campaña. Ha ubicado la celebración en el Movistar Arena de Bogotá. Desde allí va a pronunciar su primer discurso como nuevo presidente de Colombia o como presidente electo a partir de hoy.